Hola, de nuevo los saludo desde aquí, desde mi cocina, su casa también. Qué rico estar de nuevo aquí compartiendo con todos ustedes una vez más una receta deliciosa para compartir en familia. Hoy les traigo un cóctel, sí, un cóctel que podemos preparar y compartir con todos los integrantes de la familia. Les voy a enumerar los ingredientes para que se animen a probar esta delicia como tiene que ser en casa. Piña calada, coco rallado, vamos a tener una cerecita para la decoración, el yogur, vamos a tener buen hielo. Bueno, entonces vamos a utilizar la licuadora, vamos a echar hielito, vamos a poner el yogur griego, saborizado o sin saborizar. Acá le vamos a realzar ese sabor utilizando de todas formas piña y coco. Entonces listo, vamos a tapar y vamos a licuar. Listo, no lo batimos mucho para seguir sintiendo la fibra tanto de la piña como del coco. Entonces vemos pues la manera tan fácil de incluir tres ingredientes que le hacen mucho provecho a nuestro cuerpo. El yogur, la piña que además de ser una fruta muy refrescante y deliciosa, nos ayuda a sintetizar las proteínas provenientes, por ejemplo, de la carne. Y además el coco que es excelente por su contenido de ácido láurico muy similar al de la leche materna. Y vamos a una copa porque es un cóctel. Una cerecita que se la vamos a poner a manera de adorno. Espero que la disfruten, que nos cuenten si la hacen y brindar con su familia. Salud.